Hola que tal familia del dicho, el día de hoy es un gusto saludarles y compartirles un gran evento en el cual nos hemos reunido toda la familia del dicho, compañeros actores, mis compañeros escritores, maquillistas, iluminadores y por supuesto nuestros productores. Y es que nos hemos reunido por una gran causa, lamentablemente hace algunos días por el terremoto en la Ciudad de México, compañeros de nosotros resultaron afectados y es por eso que nos unimos el día de hoy como equipo, como familia para ayudarles un poco y nos surgió una idea bastante interesante de hacer un sorteo para poder juntar fondos y poderles echar la mano como humanos, como amigos y como familia. El día de hoy queremos compartirle este gran evento y también para hablar un poquito más de esto, vamos a dar la bienvenida a nuestra productora Genoveva Martínez. Un aplauso para ti. Hola, gracias Manu, gracias a todos los que estamos hoy aquí y bueno, hay muchos, muchos más que participaron en este suceso que hoy vamos a celebrar y que no están hoy con nosotros, pero sí están de alguna forma a través de la participación que tuvieron, principalmente participando, ya sea vendiendo o comprando boletos de la rifa. Yo creo que ha sido un momento muy triste, los terremotos han sido muy fuertes para todos, todos tenemos a alguien cercano que resultó afectado y la producción de, como dice el dicho, no es la excepción. Tenemos compañeros que han perdido su casa y siempre en estas situaciones hemos visto como la sociedad en su conjunto ha reaccionado con solidaridad, con apoyo, de maneras muy diversas y creo que muy creativas, sobre todo en la gente joven. Y bueno, en nuestra producción surgió la idea de hacer este sorteo para ganar un premio que es una computadora portátil, una computadora personal. Pero lo que ha sido increíble es la reacción de todo el equipo para vender los boletos y cómo la gente también ha reaccionado para comprar los boletos. Entonces, en muy poco tiempo realmente se ha logrado este éxito. Y entonces comparto con ustedes, se vendieron en total 563 boletos para recaudar 112 mil 600 pesos y tuvimos además una donación de la actriz Beatriz Moraira por mil pesos. Entonces, juntamos en total 113 mil 600 pesos, de manera que nuestros compañeros van a recibir el día de hoy la cantidad de 56 mil 800 pesos para, pues, ojalá hubiera casas que costar en eso. Ahora no les va a alcanzar para la casa completa, pero bueno, la idea es contribuir de alguna forma, poner un granito de arena y sobre todo mostrar el gesto solidario que cada uno de nosotros podemos tener en un momento así y que todos además sabemos que es hoy por ti y mañana por mí. Y creo que esa sensación es muy importante para que todos quienes han sufrido alguna pérdida tengan esta sensación de no estar solos y de que hay gente que los quiere y que los apoya y esa sensación va de regreso. Así que estamos todos felices de tener este festejo hoy. Y bueno, para concluir mi participación, quiero decirles un dicho que es un dicho que Lupita Obón, aquí presente, una de nuestras escritoras estrella, nos hizo un programa con este refrán y el refrán dice, este verdadero hermano es el que te presta la mano. Y ese es el refrán con el que quiero terminar hoy porque es el que representa lo que hoy estamos celebrando. Muchas gracias. Un aplauso. Y ahora también queremos escuchar a nuestro productor Emanuel Dupes. Un aplauso para él. No, bueno, sí, gracias. La verdad es que estábamos juntos el día del temblor en una junta con unos personajes muy simpáticos. No sabíamos qué estaba pasando porque realmente en los pasillos de Televisa no sabíamos hasta que empezamos a tener Twitter. Y fue muy angustiante en mi caso ver a Payo, de verdad, la cara de preocupación, de miedo, de desasosiego que tenía al ver cómo estaba su casa muy afectada. O sea, sí, es damnificada, pero la queremos y todo. Y cómo el carácter y el tempe de Payo, de una manera u otra, siempre la han sacado adelante, siempre sonríe, siempre cuenta chistes. De verdad es una gran persona. Yo la quiero a madre, les iba a decir muchísimo, sí. Este no llores Payo y de verdad es un privilegio trabajar con alguien como ella, igual que como Santiago, con Santiago conmigo menos, pero con Payo. De verdad es un privilegio por su temple, su carácter y su corazón sote. Así que esto que se les ocurrió es maravilloso y podríamos intentar darle mucho más que lo tiene más que ganado. Gracias. Un aplauso. También queremos escuchar al maestro Corona. Por favor, unas palabras. Pues mi felicitación a todos los que colaboraron. Mi felicitación por esta organización que sabía que estaba ocurriendo, pero no sabía del cariño con lo que se hizo. Porque eso fue lo más espontáneo, lo más bonito. Hemos escuchado tantas historias, tantas cosas. Yo estoy en la oficina, como dicen, en la oficina de ustedes. Que estaba yo ahí trabajando y estaba yo lavándome las manos cuando empezó a moverse. Aquello, la experiencia que yo tuve, que he tenido la experiencia de vivir muchos temblores. Y el colaborador que estaba conmigo me dice, salgase señor. Y me toma del brazo. Le dije, no te preocupes, ahorita termina esto, va a ser momentáneo. Salgase señor. Que no, que espérate. Ya se va a... Salgase señor. Vámonos. No, no salimos inmediatamente. Bueno, están restaurando. Ayer fue una persona que la verdad me incomoda saber que estas personas que fueron a checar los edificios y que después de lo que sucedió, apenas ayer fueron la persona con un aparato que lo ponía en las columnas de concreto, porque según ese aparato sabe la vida que tiene todavía el cemento, las columnas. Y entonces, ponía, vibraba muy fuerte, vibraba muy fuerte y le decía a un colaborador, 40. Otro lado, 36. Y entonces estaban midiendo, según el estudio y lo que proyecta este aparato, la vida que tienen las columnas, el cimiento todavía, lo que tiene el valor, el cemento todavía, la vida, lo que puede durar. Bueno, pues toda esta historia, toda esta experiencia que me han tocado, la caída del ángel, la del 85 y tantas cosas, pues sí, confío, confío, porque he escuchado muchas veces que no podemos saber cuándo se puede repetir una cosa similar. Y la verdad yo confío que no la volvamos a tener, yo por lo pronto, seguramente no, no me toca. Pero, qué buena labor, qué bueno este ánimo que despierta en alguna cantidad y muchas felicidades, muchas felicidades. Qué bueno que puedo verlos cara a cara, sé de muchas historias, pero ahí muere. Encantado de estar aquí participando y colaborando con ustedes. Gracias. Maestro Carlos Lerda, también queremos escucharlos, por favor. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos en general, por el apoyo brindado y a ti, dije, no, por la idea de rifar la computadora y que ustedes salgan adelante invictos y sin ningún problema, porque de verdad, sí, el susto fue bastante fuerte, nos tocó también grabando y no sabíamos qué pasaba en la unidad, se cayó la escalera y dijimos, ¿un camión qué pasó? Y de repente, no, pues bájate, pues bájate, ¿cómo? Si no había escalera, ¿no? Pero, pues gracias a Dios, todos estamos bien aquí, reunidos y seguiremos igual. Gracias por todo. Muy bien. Benny, por favor, unas palabras. Híjole, yo, sí, gracias, no. Quiero decir que, sí, como dice Geno, todos conocemos como a un familiar o algo cercano que perdieron sus casas o que fue algo feo. Yo no había tenido la oportunidad de escuchar que a ustedes les había pasado esto y quiero decirles que de verdad, fuerza y qué manera más bonita de mostrarlo de toda la producción, dándoles, como dice Geno, igual no se va a construir la casa con 50 mil pesos, es la verdad, pero es una lana y es una lana que se da de todo corazón, de parte de todas las que la dieron y pues nada, es una cosa muy bonita y espero que de verdad salgan adelante y todos aquí estamos para apoyarlos en todo lo que se necesite. Igual, qué chido ver un México solidario en todos los ámbitos. A mí no me había tocado ver algo así ni vivir un terremoto, fue algo fuertísimo. Y pues nada, muchas gracias a todos los que están aquí y fuerza para todos y para ustedes. Muy bien. Perdón, perdón, perdón. Esa cantidad, se siente el cariño, la entrega, el compañerismo, pero esto es para las autoridades. Según todos nosotros, nos enteramos de las grandes cantidades que mandaron otros países, grandes cantidades de empresas que colaboran y que está ahí el dinero. No sé qué tanto haya sido la distribución hasta el momento, pero creo que están tardándose en que no sea una persona la encargada de que vaya a 20 casas. Debe haber un equipo de personas que tenga conocimiento de todo para que haya una honrada, rápida y verdadera colaboración. Gracias. Maestro Corona, ¿qué le parece si usted es el encargado de entregar el primer donativo? Ay, pero con ese no me puedo limpiar los lágrimas. No, bueno, esto es para Paloma Moreno, 56 mil 800 pesos, con todo cariño, con todo cariño. Póntelo enfrente para la... Así. Bien. Permítame tantito. Dame la mano. Aquí. ¿Me regreso tantito? Muchas gracias a todos, a mis jefes, muchas gracias por la idea, Moni, que organizó todo esto. Y a cada uno de ustedes, sí, esta es mi familia. Muchas gracias. Gracias. Ven, y tú eres el encargado de entregar el siguiente donativo. Ven, te paso el micro. Bueno, pero si me escuchan, ¿no? Luis, sé que esta lana que te entregan tus compañeros y amigos y tu familia es de todo corazón, incluyéndome. Yo no fui parte de, pero te juro me voy a mochar, te lo juro. Te lo juro me voy a mochar y de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, fuerza. Fuerza. Hermano, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir unas palabras? Bueno, muchas gracias. La verdad estoy muy, muy conmovido. No me lo esperaba, pero pues fue una gran, gran ayuda. O sea, no tienen idea de cómo. Este, y bueno, muchas gracias a Moni, a Genoveva y a Vitoria también. Y bueno, ya. Muy bien, un aplauso. Geno, te toca entregar el siguiente regalo. Sí, porque ahora sí, ¿y dónde quedó el premio, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos también una muy buena noticia y es que el premio también se queda en la familia del dicho, que eso está increíble también. Y el premio, como les decía antes, es una computadora y ahora vamos a hacer la entrega de la computadora a la ganadora. Antes también yo quiero dar las gracias a Moni, porque Moni ha hecho una gran organización con todo este, con todo lo que implicó hacer los boletos, repartirlos, cobrar, reunir el dinero. Pero, en fin, realmente, Moni, te debemos muchísimo todos de la idea, de la organización y creo que en realidad eres una parte fundamental de este evento y te quiero agradecer muchísimo. Bravo, Moni. Y bueno, vamos a entregar la computadora a la señora María del Carmen Rivera, que es la ganadora del sorteo de acuerdo al sorteo de la Lotería Nacional del pasado martes, martes 31 de octubre, día de Halloween, de las brujas. Y entonces, aquí está y hacemos entrega. Muchísimas felicidades. Buenas tardes. Pues primero quiero agradecer mucho a toda la producción por tener esa calidad humana, hacia con la gente que lo requiere, porque Dios les va a multiplicar todo eso que ustedes donaron, o los 200 pesos, lo que hubiera sido, Dios se los va a multiplicar. Y a ustedes que les dé, Dios, mucha fortaleza para salir adelante y que tengan estos jefes tan maravillosos y esta familia que tienen, que son su equipo de trabajo. Que Dios los bendiga, mucha prosperidad y salud. Y bueno, entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, de verdad, es una prueba y queremos que compartirles este evento. Geno le acaba de entregar a la señora también una tarjeta, hecha totalmente por Geno y con algunos mensajes especiales para ella, pero la manufactura es totalmente artesanal por parte de nuestra productora. Sí, tiene horas de trabajo. Que la enseñe, ¿no? Que la enseñe para verla. Vean, qué bonito. Abre el sobre para que se vea toda pintada. ¿El sobre? Sí me tardé, sí me tardé, sí me tardé bastante. Wow, vean nada más. Bueno, esta es la fuerza de un equipo de trabajo que nos ayudamos y que nos queremos mucho. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias.